¿Cuál es la posibilidad de dar leche de donante? Para que pudiera comer durante ese día. Y al firmar la autorización le daban a la nena las dosis que ella necesitaba, pero es que ellos no tenían absolutamente nada de leche. Si tú quieres que toda la alimentación que llegue a ella sea de leche natural, leche materna, sabes que puedes disponer de la cantidad que necesite tu hija. La leche materna es el alimento ideal para los recién nacidos durante los seis primeros meses de vida. Su uso está recomendado hasta los dos años, ya que aporta beneficios más allá del periodo de lactancia. Sobre todo nutricionales. Protege frente a las enfermedades infecciosas más frecuentes. Y previene contra el desarrollo de alergias, obesidad y otras enfermedades, como la celíaca o la leucemia. En el caso de los recién nacidos prematuros, ésta proporciona beneficios adicionales. Mejora su supervivencia. Les protege frente a enfermedades propias de la prematuridad. Y mejora su desarrollo neurológico a largo plazo. En los servicios de neonatología se realiza un intenso trabajo de promoción de la lactancia materna. Ya que la leche fresca de su propia madre es el alimento ideal. Sin embargo, existen situaciones en las que las madres no pueden proporcionar su propia leche a sus hijos, por diversos motivos. En estas situaciones, la mejor alternativa es proporcionar a los recién nacidos leche humana donada procedente de un banco de leche materna. Un banco de leche es un servicio establecido para la obtención de leche humana, con el fin de recogerla, procesarla, almacenarla y dispensarla bajo prescripción médica y con todas las garantías sanitarias, a los pacientes que precisen de este producto biológico. Su funcionamiento es parecido al de un banco de sangre, formando parte de él tanto donantes como receptores. En este caso, las donantes son mujeres en periodo de lactancia que están en condiciones de dar el excedente de su leche. Y los receptores son bebés prematuros o recién nacidos que por distintas razones no pueden recibir la leche de su madre. Se parte de la donación voluntaria y altruista por parte de las madres y el anonimato, así como su uso exclusivo bajo prescripción médica. Aquí en las instalaciones tenemos una zona donde se atiende a las madres interesadas en la donación, se les proporciona información, se les facilita material para la extracción, para la recogida y el almacenamiento de la leche, se les hace la analítica de sangre y es aquí también donde ellas entregan la leche que se han extraído en su domicilio y que han mantenido congelada. Detrás está toda la zona de procesamiento, análisis y almacenamiento de la leche. Los bancos de leche no entran en contradicción con la lactancia materna, sino que contribuyen a su mayor éxito. Se ha demostrado que la instauración de un banco de leche aumenta las tasas de lactancia materna en la región donde se ha implantado. Los bancos de leche existen en otros países europeos y del resto del mundo desde hace casi 100 años y en España en los últimos años ha habido un creciente interés por su creación dado los beneficios que aportan. Así el banco de leche del Hospital La Fe de Valencia que se inauguró en marzo del 2010 ha tenido un aumento creciente de su actividad. En el momento actual ya se han beneficiado 293 niños receptores y es previsible que en los próximos meses pueda crecer la actividad e incluso podamos distribuir leche a otros hospitales. Pues me hice donante porque como ahora ya le he reducido las tomas para garantizar que pueda seguir todo el año porque quería seguir dándole pecho un año entero. Dos veces tiré leche por el grifo y me entró mucho remordimiento de conciencia. Entonces como vi que habían carteles por mi centro médico de salud y ya pues hablé con la matrona, cogí el número de teléfono y llamé. Cuando tienes suerte de que tienes una lactancia buena, de que tu bebé está engordando y te sobra leche pues esa leche puede beneficiar a otros niños y a otras mamás que no han tenido la misma suerte que has tenido tú. En principio puede donar leche materna cualquier madre sana que esté amamantando satisfactoriamente a su hijo y que desee extraerse leche para donarla al banco. Se deben cumplir una serie de requisitos. Que la lactancia esté bien establecida y que esté garantizado el aporte a su propio hijo. Tener un estilo de vida saludable es decir, no fumar, ni beber alcohol ni consumir otros tóxicos. Una dieta equilibrada y no padecer ninguna enfermedad crónica o infecciosa que contraindique la donación. El consumo de medicamentos se valora de forma individual por el personal del banco. En el banco se aplican criterios más estrictos de los permitidos para alimentar con leche materna al hijo propio ya que la leche donada es para bebés enfermos o prematuros. Para donar leche es necesario, en primer lugar, contactar con el banco de leche para realizar una entrevista con el personal, en la cual se le realiza un cuestionario. Esto sirve para conocer su estado de salud, enfermedades o infecciones, hábitos tóxicos, consumo regular de medicamentos y el estado de la lactancia. Por último, es necesario firmar el consentimiento para hacer un análisis de sangre que permita descartar la existencia de alguna infección por hepatitis B, hepatitis C o HIV. Durante la entrevista, los donantes reciben instrucciones detalladas verbalmente y por escrito sobre cómo realizar la extracción de leche y cómo conservarla de la manera más adecuada. Se les presta un sacaleches, generalmente eléctrico, envases para la recogida y almacenamiento de la leche, etiquetas identificativas y un manual de instrucciones para realizar correctamente el proceso. La leche es extraída por la donante en su propio domicilio según las instrucciones recibidas. Debe almacenarse en su congelador doméstico a menos 20 grados centígrados y en los envases proporcionados, hasta que sea transportada al banco. Algunos bancos disponen de sistemas de recogida y en otros las donantes llevan la donación en las bolsas isotérmicas y acumuladores de frío proporcionados por el banco para mantener la cadena de frío. Se recomienda que antes de 15 días de su obtención sea transportada congelada al banco de leche. Las madres que deciden donar leche al banco no tienen obligación de donar una cantidad determinada ni durante un periodo de tiempo concreto. En el momento que decidan dejar la donación solo tienen que comunicárselo al banco. Únicamente se comprometen a informar al banco si sufrieran algún problema de salud o precisaran tomar alguna medicación para poder valorar si es necesario suspender temporalmente la donación. Cuando se recibe la leche en el banco se registra en la base de datos. Se descongela de forma controlada y se procede a someterla a tratamiento térmico o pasteurización. Para ello se mezclan varios botes de la misma donante para hacer un lote. Se toma una muestra para hacer un análisis microbiológico que permita descartar contaminación de la leche. Se fracciona el lote en distintos botes que se someten a tratamiento térmico. Es decir, se mantienen a temperatura de 62,5 grados centígrados durante 30 minutos. Este proceso, conocido como pasteurización holder, ha demostrado destruir efectivamente los posibles virus o bacterias que pudieran contener la leche. A continuación, la leche se enfría rápidamente. Una vez pasteurizada, se toma una muestra para estudio microbiológico que confirme que no existe ningún crecimiento bacteriano en la leche. En algunos bancos de leche se realiza una valoración nutricional de la misma para conocer su composición. Por último, los envases se conservan debidamente etiquetados en el congelador. En principio, se nos preguntó si se le iba a dar leche materna a nuestra hija. Y visto que también tenía poca cantidad en principio, pues se nos ofreció e hicimos uso de ello. De facto, ahora, pues, a mi mujer aún le falta un poco para redondear las cantidades que la nena necesita y sigue utilizando el banco. La leche humana donada es un producto que se distribuye solo a pacientes hospitalizados, fundamentalmente recién nacidos y prematuros con problemas de salud, cuando sus madres no pueden alimentarlos por no tener suficiente leche o porque reciben medicamentos contraindicados para la lactancia por problemas graves de salud, HIV, infecciones, etc. La seguridad de la leche, que es un producto biológico, se garantiza en varios de los pasos del procedimiento. En primer lugar, se hace una cuidadosa selección de las donantes a través de la entrevista clínica y de la analítica completa que se les hace. Además, la leche es analizada antes del procesamiento y además se somete a un tratamiento térmico, que es la pasteurización, con lo cual se destruye cualquier potencial virus o bacteria que pudiera tener. Finalmente, se vuelve a analizar después de este procesamiento para garantizar que es un producto seguro. La leche materna contribuirá al desarrollo de neonatos de bajo peso, entre 800 y 1.500 gramos, y riesgo de patología digestiva o intestinal, déficit inmunitario o graves problemas de salud. También puede utilizarse después de cirugía del aparato digestivo para nutrir y facilitar la recuperación intestinal. Es en estas situaciones en las que disponer de un banco de leche supone una gran ventaja, ya que podemos administrar a estos niños de alto riesgo, que generalmente son niños muy maduros, prematuros o con patología intestinal, de leche materna con sus beneficios, donada y que ha seguido un procesamiento que garantiza su seguridad. En caso de no disponer de leche suficiente, se prioriza la distribución de la misma a aquellos niños más graves, que puedan obtener mayor beneficio de ella. Se ha perdido un poquito lo de dar el pecho, se utiliza mucho el biberón como recurso, por más comodidad o por lo que sea. Cuando no se puede, no se puede. A mí me costó mucho y sé que es un poco pesado, pero es muy importante. Porque, sobre todo cuando son tan pequeñitos, que parece que cada mínima cantidad que toman de leche es importante, pues mejor que sea natural que no que sea artificial. Y el donarlo también, porque a carayos prematuros, a problemas digestivos, a niños con problemas, es mucho más importante. Yo qué sé, yo me siento súper orgullosa de dar la leche. Además, yo siempre lo digo, que aquí me explicaron que esa leche la usan para los nenes que lo necesitan por prescripción médica. Es algo que a ti te sobra y que a otras personas les falta. Entonces, es una cuestión de compartir simplemente. Te da esa tranquilidad para poder seguir produciendo tu ritmo natural hasta que la demanda de la nena se iguale con la que tú produces. Hay que salvar un bache inicial que posiblemente sea muy frecuente y más en un estado de esto, de haber nacido con prematuridad. La leche materna es lo más importante que hay para que ellos puedan desarrollarse. De hecho, yo pienso que mi hija está bien gracias a la leche materna. Las madres interesadas en la donación de leche pueden recibir información a través de la página web, a través del correo electrónico o llamando directamente al banco. En la página web de la Asociación Española de Bancos de Leche Humana, existe información sobre los bancos operativos en España que reciben consultas y donaciones, así como sus datos de contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.